La campaña de Maduro y sus candidatos está dirigida a crear dudas, sospechas y división dentro de la unidad democrática. Nosotros no vamos a privatizar el país de Maduro y sus candidatos. La negociación, ni siquiera una negociación, la aproximación, la exploración, como dice Luis, está en el estado en que Luis Florido declaró la semana pasada. Si hay alguna base, el vocero de la unidad para hablar de ello va a ser Luis Florido. En este momento no hay ninguna base. Y en segundo lugar, las sustituciones no son materia de negociación. Eso es un derecho de los ciudadanos y de la ley. Así que eso no puede ser objeto de una negociación. Montarlo o ponerlo como una posibilidad de negociación significa un chantaje barato y además significa el desconocimiento al derecho de los venezolanos de elegir. A quien quieran elegir en el partido y en la tarjeta que les dé la gana de elegir. Ese es el sentido de la ley y ese es el sentido de la democracia. La ley y se les da la ley y se les da la ley. ¿Cómo va?